Regresamos de inmediato a la región Tiura, declaraciones del presidente Martín Vizcarra. Julia Miranda tiene los detalles. Así es, efectivamente, Rocío, en estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra, está haciendo de entrega de un cheque simbólico al alcalde de Ayabaca, de marco por un monto de 26.173.684 nuevos soles. El alcalde provincial de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, está saludando al presidente de la República con este importante inicio para las obras de reconstrucción entre los que destacan estos hospitales para la Sierra de Piura, tanto para Ayabaca, Huancabamba y Guarmaca. Está el presidente de la República, entonces, saludando en estos momentos a los alcaldes de la Sierra de Piura luego de haberles presentado este cheque simbólico que en total ascienden a 80 millones de nuevos soles. Vamos a escuchar al presidente de la República que en unos minutos va a dar detalles sobre este importante dinero que se está destinando para la reconstrucción con cambios en la región de Piura. Pero antes el gobernador regional está haciendo de entrega de un obsequio al presidente de la República con el desempeño que ha tenido en la región de Piura en cuanto a la reconstrucción, a las gestiones que se están realizando y que se van a poder observar para el año 2020, sobre todo en la Sierra de Piura. También le están haciendo de entrega del café de Canchaque, que es muy simbólico en esta parte de la Sierra de Piura. Esta diferencia que ha tenido el gobernador regional, también con el presidente y el director de la autoridad de la reconstrucción con cambios, Edgar Quispe. Vamos a escuchar entonces al presidente de la República, Martín Guzcarra, quien se pronunció con respecto a esta importante aportación para la región de Piura. Buenas tardes, buenas tardes Reinaldo, a los alcaldes, a los consejeros regionales, a las autoridades, pero principalmente a la población. Como bien lo he dicho, yo estoy viniendo de Paracas, de Ica, donde se está realizando en este momento el CADE. El CADE convoca a mil empresarios, que se reúnen una vez al año y que analizan los diversos problemas del país, desde el punto de vista empresarial. Y he tenido la oportunidad hoy de mantener un diálogo con ellos y les decía cuál es mi perspectiva, que tenía como presidente para los próximos años de gestión. y entre las cosas que decía era lo importante es trabajar a favor de dos sectores, salud y educación. Y vamos a trabajar porque es la paz y el educador. E hice referencia de que terminando yo mi participación en CADE en Ica, iba a venir a Piura, porque iba a dar el adelanto para estos importantes hospitales. Pero no pude explicar más detalles, pero sin embargo sí se los puedo decir en la confianza aquí. Yo vine el año 2016 ya como autoridad. Yo antes he venido a Piura para conocer, hace mucho tiempo, pero como autoridad yo vine el año 2016 siendo ministro de transporte. Y tuve una reunión en el gobierno regional. Yo tuve una reunión donde el gobernador me comenzó a explicar todas las necesidades que tenía en las carreteras, porque yo era ministro de transporte. Y me habló precisamente la longitudinal de la tierra, la andina central, la carretera costanera, canchaque huancabal, ya me lo aprendo de memoria, me lo sé, porque me lo he dicho ya como 15 veces, me lo he dicho. Y hemos comenzado a trabajar. Y estamos trabajando. Hacer una carretera no es ni fácil ni barata, pero lo estamos haciendo. Yo les aseguro que al año 2021, cuando termine mi gobierno, esas carreteras estarán construidas. Tengan la seguridad. Pero cuando yo termino la reunión y el gobernador ya termina de explicarme todas las necesidades respecto a las carreteras y puentes que requiere la región Piura, me dijo, y además quisiera que también ejecutar cuatro hospitales, Algarrobos, Huancavamba, Ayabaca y Guarmaca. Os digo, está muy bien que quieras eso, pero yo soy ministro de transporte. ¿Qué me dice a mí de hospitales? No, me dice, no te digo como ministro de transporte. Te lo pido porque tú también eres el vicepresidente del Perú. Muy bien, dice, vamos a ver, conversé en ese tiempo con la ministra y lo único que yo podía hacer en ese momento era trasladarle la necesidad, trasladarle el encargo del gobernador a la ministra de ese entonces. De ahí yo estuve, empezamos, impulsamos las carreteras, son procesos largos, son licitaciones que toman sus tiempos, es mucho presupuesto y hay que destinarlo, transferirlo, y por esas cosas de la vida yo terminé mi función de transporte y me fui de embajador del Perú a Canadá. Y estuve como medio año en Canadá. yo regreso nuevamente y luego vuelvo a hablar con Reynaldo y le pregunto ¿y los hospitales? Nada, me sigue igual. O sea, ¿cómo estaba acá, me he ido hasta Canadá, he regresado y avanzó muy poco? Avanzó muy poco porque así ocurre con proyectos importantes. Son complejos, nada es fácil en esta vida y las cosas más importantes cuestan mucho trabajo hacerlas, cuestan mucho trabajo hacerlas. Y entonces lo que hay que reconocer y el éxito en la vida está en función a una cosa, la perseverancia. Insistir, insistir hasta el último momento y miren, a un mes de terminar el cargo se logra el objetivo. con mucho gusto ya en mi calidad no de ministro de transporte sino en mi calidad ya de presidente de la república puedo cumplir un poquito más con piedra de lo mucho que necesita con estos tres hospitales que cuestan, tienen un valor no de 80 millones de soles que es lo que hoy estoy transfiriendo como presidente de la república al gobierno regional de Piura sino de 260 millones que están garantizados. Lo restante 185 millones de soles que faltan aún para concluir al 100% están garantizados. Están asegurados para que el próximo año se culmine estos hospitales al 100%. Entonces hay mucho por hacer en Piura pero estamos avanzando. Por eso hay veces que yo digo que injusto cuando se dice yo escucho algunas críticas no se está haciendo nada en Piura Piura ha estado con el niño costero hace más de un año y no se hace nada. Yo sé que todavía falta mucho pero hay que ser conscientes que hemos y estamos haciendo bastante esfuerzo y por eso yo lo digo y aquí lo ratifico delante de todos ustedes al 2021 todo el proceso de reconstrucción que se había planteado para Piura y en general para todas las regiones que fueron afectadas estará culminado al 100%. Al 2021 estarán terminados todos los proyectos. Gran parte de ellos lo debemos precisamente a las autoridades actuales al gobernador actual porque iniciaron y dieron el fin. Pero al igual que Reinaldo yo he pasado por lo mismo yo también he sido gobernador y hay veces uno le pone tanto esfuerzo a un proyecto y lo deja encaminado pero ya no lo puedes terminar pero te da la misma satisfacción de saber que va a concluir en la próxima sesión pero igual se concluye y queda la satisfacción a la autoridad de ser el agricultor así que respetamos a seguir trabajando todos por el desarrollo de Piura y el Perú con los muchos problemas que tenemos como hemos dicho si tenemos y queremos progresar hay que combatir la corrupción que ha hecho tanto daño en nuestro país combatimos la corrupción y combatimos y la corrupción y vamos por eso tenemos que combatir la corrupción pero eso por eso hay que tener bastante claridad no hay que mezclar el combate a la corrupción que si es que algún caso de algún municipio alguna institución amerita una investigación que se haga y si se determina responsabilidad que se sancione que se sancione pero los proyectos pero pero los proyectos tienen que continuar lo peor que puede pasar para un pueblo es que entre una autoridad y pare todo y que diga no voy a investigar investiga analiza revisa si quieres denuncia pero que la obra continúe porque si esos hospitales paran no se perjudique el alcalde o el gobernador se perjudica la población por eso que las obras deben continuar y paralelo hacerse y es que sea necesario la investigación correspondiente en consecuencia hay mucho por hacer pero saben que estamos decididos a seguir por este rumbo porque tenemos la confianza de ustedes la confianza de la población y el compromiso de cada día mejorar el nivel de vida de todos los peruanos y aquí de todos los peruanos y mejorando la salud con estos tres hospitales y con el hospital también de los agarrobos tenemos la seguridad que vamos por buen camino muchas gracias bien entonces esas han sido las palabras del presidente de la república que han exhortado a las nuevas autoridades a poder denunciar presuntos actos de corrupción pero sin paralizar las obras de reconstrucción que tanta falta le hacen carreteras y el sector salud es lo que ha priorizado el presidente de la república en su discurso del día de hoy vamos a volver en breve con una conferencia de prensa Rocío mientras tanto regresamos contigo Estudio Central bien entonces información con Julia Miranda desde la región Piura hacemos una pausa lo dejamos con la programación habitual de TV Noticias y TV Perú permiso